Vic y yo hemos visto porno de Lilia juntos. No me gusta, pero lo hago por mi amigo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo has visto porno de Lilia? ¿Por qué no has visto porno de Lilia? ¿No me has dicho? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¿Qué onda? ¿Están en partida? Y lo primero que oigo es... ¿Dónde nos vamos a reunir? ¡Vic! ¡No, Vic! Y yo ahora recuerdo y yo todo el día cantarte mensajes que te extraño y tú ves porno con el tec. ¡Cabe, espera! ¡Cabe, lo puedo explicar!